Hay quienes se empeñan en decir que no se puede y hay quienes se empeñan en demostrar que sí se puede. El debate de las renovables es largo y puede serlo todavía mucho más. Todo depende de las ganas que se tengan de apostar realmente por la energía verde. La isla de Samso es uno de los ejemplos, no el único, de que sí es posible. Nada hace sospechar al llegar a la isla de Samso, en el Mar del Norte, que estamos ante un experimento social y energético pionero y excepcional que atrae cada año a científicos, gobernantes y ecologistas de todo el mundo. Samso es diferente porque aquí han logrado demostrar que se puede. La isla de Samso, en Dinamarca, tiene uno de los proyectos más interesantes del mundo para funcionar al 100% con energías renovables. Lleva en marcha 15 años desde que su idea ganara un concurso nacional del gobierno de Dinamarca para ser más verdes. Al principio no fue fácil. Samso es una comunidad agrícola y tranquila donde las ideas de cambio se viven como un drama. Había que convencer a los vecinos para que sustituyeran el petróleo por la energía eólica. Y en general aceptaron el reto. Hoy 11 turbinas de viento generan electricidad suficiente para toda la isla. Morten Christensen fue uno de los primeros agricultores en apuntarse al Proyecto Verde. Uno de los molinos de Samso es suyo y en sus tierras solo cultiva productos orgánicos. Otro de los retos para eliminar el petróleo de la isla era la calefacción que en estas latitudes está encendida casi todo el año. Idearon un sistema central de distribución conectado a todas las casas del vecindario. Cuatro plantas calientan agua a base de quemar enormes fardos de paja en hornos compactos. Barato y eficaz, dos razones que convencieron a los vecinos de Samso de que las energías verdes son una inversión inteligente. Hoy muchos han instalado también paneles solares que les dan calor y electricidad. Pero aún hay un reto que Samso no ha logrado superar, el transporte. Solo los ferries que comunican por mar la isla consumen 9.000 litros de petróleo por día. Hasta que puedan sustituirlo, los isleños compensan el gasto con la energía que producen 10 aerogeneradores más levantados en el mar. Samso fue la primera en abrir una puerta por la que ya han cruzado muchos otros, como la isla del hierro en las Canarias que también ha apostado por ser 100% renovable energéticamente. Hoy Samso y el hierro están en continuo contacto para intercambiarse ideas que hagan de estas islas, un ejemplo de que es posible el consumo sostenible y responsable. En Guipúzcoa el debate se ha montado a cuenta del sistema de recogida de basuras puerta a puerta.